Contigo Mujer Amigos se preparen con un lápiz Una hojita por los datos Hoy día tenemos a Ana Patricia Arcila Alvarado Ella es profesora de filosofía Pero no vamos a hablar de filosofía Pero porque además Ella es terapeuta complementaria Y además es propietaria De alternativa cosmética Medicina natural Por ahí va la cosa, medicina natural Ahí ya la están entendiendo Bueno, Ana Patricia Arcila Alvarado Muy buenos días, ¿cómo está usted querida? Hola, ¿qué tal? Bien Es rafriada como todos en esta época Bien pues Bienvenida doña Ana Patricia A ver, medicina natural Es bien amplio en el aspecto Uno siempre se va encontrando con harta novedad Respecto a estas materias Y hay mucha gente que son seguidoras Un poco de esta Situación alternativa Que existe ante los medicamentos Naturales está la medicina natural Y muchos lo siguen Y le hacen el efecto Porque en esto hay que ser bastante constante Para que roben resultados Con la medicina natural A ver, hay varias cosas Que me gustaría comentarte Sí De partida Para tener el atrevimiento De poner medicina natural Hay que estudiar Sí, claro Porque de alguna manera Para ganar credibilidad Para poder De alguna manera Medicarse Si así se requiere Tengo que tener un estudio previo No es lo que me contó la abuelita Ni lo que se legó De herencia Ni mucho menos Entonces hay un estudio De por medio De partida Y la otra Y la otra es que Fíjate que las recomendaciones caseras No nos sirven mucho Porque me fijo yo Ponte tú en Face Donde pone alguien Mi bebé de tres meses Está con fiebre Y salen todas las recetas De la tía De la abuela De la prima De ponele esto Sácale lo otro A mí me dieron esto La hierba Es tan peligrosa Como la medicina Ya Por lo tanto Tiene que ser muy bien orientada Porque tranquilamente Puedes cometer el error De cruzar Un medicamento Con una hierba Y hacer lo que se denomina Interacción Eso significa Que la hierba Va a afectar En la medicina Que tú estás tomando ¿Cómo? Y obviamente Con los bebés No podemos jugar O sea No Díganme ¿Qué hago Para bajarle la fiebre? Oye Si es fiebre El bebé Está presentando Algo más grave Que lo que pudiésemos Hacer en casa Pero eso En el fondo ¿Cómo no? Es decir La medicina natural O lo que tú Puedes recetar De acuerdo Es como Para cada una Para cada persona No puede ser igual Para ti Lo que te puede resultar Para la otra persona No Porque suponte Yo los conozco Ustedes dos Desde que entré acá Ya la conozco Un poquitito más Si los dos me dicen Oye Tengo presión alta ¿Qué es bueno Para la presión alta? Uf Claro Yo puedo tener una receta Y ella otra Claro Sin embargo Si tú me preguntas A mí ¿Qué es presión alta? Yo tengo que conversar contigo Y decirte ¿Cuál es tu alimentación? ¿Qué medicamentos Estás tomando? ¿Cuáles son tus hábitos De sueño? O sea Sacar todo un perfil Para identificar Con qué te puedo ayudar ¿Cómo no? Indudable Porque hay unos patrones Que son diferentes Si yo tengo presión alta Ah, porque bueno Tú estás con sobrepeso Ese sobrepeso Te lo ganaste ahora O siempre has tenido sobrepeso O siempre has sido obeso O lo que quieras poner ¿No es cierto? Ya esa hipertensión Se ha ganado por algo Exactamente Entonces Y de ahí Ya se puede comenzar A actuar en referencia O de lo contrario Y respetando Las prescripciones médicas No me las puedo saltar Sin duda alguna Una depresión Por ejemplo Yo no le puedo decir Ah no Deja los medicamentos Que estás tomando Toma pasiflora Y santo remedio Y descontrolo Todo un proceso Que ya se había encadenado Por darle la hierbita Y el concepto hierbita También es peligroso Porque No son inocuas No es que no nos hagan nada Hay algunas personas Que me dicen ¿Sabe que yo me hago Unas jarradas así? Y le meto lo que tenga Y resulta que Le meto lo que tenga Suben Ponen hierbas Para subir la presión Otras hierbas Para bajar la presión Otras hierbas Para licuar la sangre Otras Peligroso en realidad Entonces Hay que saber Qué es lo que te estás tomando Incluso con las hierbas De todas maneras ¿Cierto? ¿Qué es Magnetorapia? Magnetoterapia Es la aplicación Local De imanes Para desinflamar Única y exclusivamente No confundir Con el biomagnetismo Que te ponen En una camilla Te agarran las patitas ¿Cierto? Y empiezan a preguntar Por los pares Cabeza a cabeza Ojo a ojo Y te van poniendo Magnetos en el cuerpo No Esto simplemente Te ayuda A poner imanes Pero de manera local Si se te inflama La rodilla Se ponen solamente Dos imanes en la rodilla Y tú los portas Los andras trayendo Todo el día ¿La persona los usa? Los usa Es parte del botiquín Ya Lo que pasa es que Con las inflamaciones En vez de tomarnos Un ibuprofeno Es mejor aplicar Estos dos imanes De manera local Se me duele la cabeza Te los pones En los costados De las sienes Claro Pero tienen que estar Identificados Su polaridad Tú sabes que son Positivos y negativos Y los negativos Son los que nos sirven Para desinflamar Así que para la rodilla Para el codo Para el hombro Para la muela Para todo eso Nos sirve la magnetoterapia Ok Esto me gustó Entonces ¿Qué hago? Yo compro Yo voy y compro Mis propios Magnetos O imanes O tú los recetas Recetar es una palabra Muy fuerte No soy médico Ya Simplemente yo sugiero Que si tu inflamación Ya tienes un diagnóstico Porque esa es otra No puedo yo decirle A una persona Sin diagnóstico Que se aplique los imanes Porque también sería Irresponsable Si esa persona Tiene una enfermedad Que desencadene En algo peor Y yo simplemente Oculté los síntomas Estoy haciéndole un daño Y no un beneficio Entonces Con diagnóstico ¿Qué tiene? Tengo flevitis No, yo tengo No sé Colon irritable Yo Receto O sea Tiene prescripción médica Está diagnosticada Sí, listo Pregunta del millón ¿Se venden imanes acá? ¿Se venden qué? ¿Imanes? Por lo menos yo los tengo Ya ¿Y tú los vendes? Yo los vendo Hay distintos gauss Que son las distintas potencias Que tienen los imanes Sí, sí, sí De este tamaño Hasta más pequeñitos Los que yo uso son micro Son Sí, para locales Exacto Sí Cómo no Miren qué bien Pasemos entonces Lo segundo Auriculoterapia Auriculoterapia Oreja Pabellón auricular Corresponde O sigue la línea De Esta aplicación De agujas En el cuerpo ¿Cierto? La acupuntura Pero está localizada En un plano Solamente en la orejita Entonces la orejita Se dibuja Como una especie De feto En la parte más gordita Va la cabeza La columna vertebral Por el pabellón externo Y las patitas Por acá ¿Ya? Para seguir como un mapita Sí, claro Entonces En las que practicamos Auriculoterapia Tenemos un tester Un tester Un tester Es un instrumento Que emite un sonido Que cuando yo lo paso Por la orejita Hace pipipipipipipipipipipipi Y de repente Se empieza a agudizar El sonido y eso me indica que hay una zona débil débil, no enferma entonces empiezo yo a preguntar ¿tomaste desayuno hoy día? ¿cuándo suena la zona del estómago? ¿fuiste al baño? a los varones no les puedo decir si tienen problemas en la próstata por eso ofenden no se puede tocar ese tema claro, y así se van ubicando dónde se tienen que poner los parches son unos micro parches que vienen con un magneto muy pequeñito que hace presión leve en una zona obviamente que es la que me indicó el pointer ¿es lo que están usando para bajar de peso? para bajar de peso es lo más conocido pero te sirve para un antiespectro ya, claro, y si bajar de peso ¿se baja de peso? a ver yo vine a poner los puntos sobre la cámara mira la auriculoterapia va acompañada de una dieta seguro, si no en mi caso, y tengo que ser autorreferente para no aludir a otras personas yo lo único que les enseño es a comprar para leer las etiquetas cuál tiene sodio y cuál no tiene ya, las señoras se espantan cuando ven los cubos Maggi las sopas para uno los tarros de palmito que hay algunos que se mandan los tarros porque están a régimen y resulta que retienen líquido a morir por el tema de la sal ya, entonces yo les enseño qué comer y les digo ahora en el refrigerador vende lo que yo te enseñé qué hay que normalmente es carne y verdura ya, y eso es lo que haces no hay que estar 125,9 gramos de no, no es como práctico ahora si tú modificas tu dieta hoy y comes distinto más liviano con menos calorías en el fondo obviamente vas a bajar de peso ahora si tú vuelves a comer igual que antes por obviedad vas a tener que volver a tu peso inicial entonces la gente te dice y tiene efecto rebote entonces tú le dices va a tener efecto rebote si tú no aprendiste nada de lo que yo te enseñé claro pues yo te enseño a comer te digo cómo cómo preparar tu tenedor en qué ritmo comer hasta ese detalle sí pero si tú vuelves a comer con mucho puré mucho arroz mucho fideos mucha grasa que era lo que hacías antes vuelves a tu peso inicial sin duda entonces no hay medicamento ni tratamiento que tenga efecto rebote soy yo el irresponsable que no aprendí esta nueva conducta alimenticia sin duda muchas veces y capaz que nos salgamos un ratito para ratificar esto me voy a hacer una liposucción me voy a hacer un qué sé yo un balón gástrico hay todas estas operaciones que se hacen para bajar de peso y yo sé en muchos casos que han vuelto otra vez a ser obesos o subir de peso para que sea más liviano creo que todo el mundo conoce algún caso que no que no resultó y ojo que no resultó que es bien porque tienen algunas secuelas también de repente en esto hay que ser claro y concreto no va para todo igual hay un equipo médico que está trabajando con psicólogo y psiquiatra que es lo que debiera hacer claro exacto tocaste el punto porque si es por bajar de peso esto también tiene no solamente tiene que ver con el cuerpo tiene que ver con la mente también sobre todo que tiene que cambiar bueno tercero fitoterapia a ver la fitoterapia fitos son plantas y ahí es el tratamiento de las enfermedades a través de las plantas con un estudio científico obviamente que me explique a mí que me cuente a mí que es lo mejor para ti según las variables que tú presentas pero es el tratamiento de las enfermedades a través de las hierbas o sea de la medicina natural cuando nosotros hablamos de estas hierbas exactamente y tú las hierbas las compras haces gotitas cuál es tu proceso cuéntanos un poquito de eso ya que estamos en medicina natural a ver yo tengo muchas amigas en face de hecho son como cuatro mil y tantos contactos que tengo entonces de repente yo grito ¿quién tiene? no sé el otro día andaba buscando bolsita del pastor que para las señoras que están en la casa yo creo que todas hicimos comidita con la bolsita del pastor ese pastito largo con una florcita blanca pequeñita pero las hojas son como corazones que es un pasto es un yuyo que es una hierba medicinal entonces yo pongo en el face ¿quién tiene bolsita del pastor que me conví en su patio? y les mando la foto y ahí las amigas me ayudan normalmente la que me regala no sé la ortiga ponte tú que está sumamente escasa y se supone que es maleza me cuesta muchísimo entonces normalmente las niñas me regalan y yo les regalo a cambio alguno de los productos míos o si les interesa ¿qué voy a hacer con eso? me dicen no yo te espero cuando lo tengas listo me conviasmo así que la ortiga la ortiga la ortiga es una reina la ortiga es una reina se utiliza tanto la hoja como la raíz la raíz para la raíz ya ya las señores en la casa pueden hacer una cocción de la raíz de la ortiga solamente de la raíz una cocción aproximada unos 10 a 15 minutos y esa agüita dejarla para hacer el lavado después del enjuague pero que esa agua quede para que la ortiga haga efecto ya es un tónico capilar muy nutriente que es capaz de regenerar tejido y es capaz de afirmar más las raíces que están débiles cuando se nos cae mucho el pelo a ver vamos para atrás yo me quedé con la palabra ortiga luego paso para allá y mi mente no procesó algo ¿qué hago? la ortiga la tengo le cortas la raíz le corto la raíz le cortas la raíz la echas en agüita a hervir es la raíz la que voy a usar para la raíz del pelo para que siga creciendo el pelo es la planta a raíz del pelo ya y las hojitas las hojitas nosotros nos debiéramos comer las ortigas tienen una cantidad de hierro impresionante todas las que andan bajas de glóbulo rojo las niñas que tienen anemia etcétera etcétera echárselo a la comida ya picadita igual que cilantro perejil la vuelta en lo caliente para no perder los principios que son medicinales y comernos la ortiga claro ya ahora yo con esa ortiga obviamente hago gotitas para los dolores articulares la artritis la artrosis la ortiga es la mejor medicina esta ortiga es la misma Ana Patricia es la misma con la cual uno juega cuando era chico para picar a la gente exactamente te picaba y uno te picaba las manos y así así te chicoteaba con la ortiga de hecho en los centros naturistas te chicotean con la ortiga claro eso te pica quedas todo picado porque lo que te pica es la sustancia que arroja la ortiga como defensa ya y ese líquido orticante es el que penetra y lo que impide es que salga el ácido de entre medio de las articulaciones ya que es lo que te preocupa te preocupa el dolor increíble fíjate Scarlett de como uno que además que se creció en este puntarenas antiguo viendo la ortiga viendo cuál era la otra planta que citabas que era la rosita del pasto la rosita del pasto y la chicoria que de repente crecía en la viña de los cercos la chicoria también tiene muchos beneficios uno lo hacía antes ensalada uno obviamente lo lavaba porque qué sé yo por lo que pudiese haber ahí eso se lavaba y eso se comía la chicoria un poco más dura que la lechuga en fin pero hay una chicoria en el supermercado súper cara no confundir a chicoria con escarola no si una cosa es la escarola esa es la que venden en el super que es como la crespita si la crespita si tiene razón que tiene media amarga si si tiene razón pero la chicoria es silvestre es la que tenemos en el patio la que tenemos en el patio y mira para contarles un poco más nosotros ingerimos muchos alimentos en tarro en plásticos envasados y todo eso tiene que traer conservantes saborizantes estabilizantes todo eso lo podemos hacer o acumular en nuestros filtros el cuerpo tiene filtros tiene a los pulmones tiene al hígado y tiene a los riñones fíjate que la chicoria limpia de toda la porquería que yo le he hecho a mi hígado por lo tanto yo tengo la solución la chicoria la chicoria de mi cerrosis hepática de la inflamación del hígado del hígado graso y simplemente si es que estoy tomando mucho medicamento tengo que procurar y preocuparme de limpiar estos tres filtros ya como ensalada como ensalada como agüita como té si no la pasas ya lo ideal siempre es que las verduras o las hierbas no las hirvamos porque al hervirlo se evapora el aceite esencial que es el que tiene el medicamento o sea hervimos el agua aparte y le vamos echando encima pusiste tus hierbitas dentro de la taza le echaste el agua caliente la tapaste se ha fijado que las tacitas que venden vienen con tapa eso es para que no se me volatilice el aceite esencial que es lo medicinal ya y yo debiera chupetearme esa taza si, si porque ahí queda la mayor parte de las propiedades increíble muy bien clase didáctica que otro yo mira la otra pregunta a mi me interesa mucho la de la ortiga al echarle la sopita no sigue picando no o sea ya tú arrancaste la raíz y ya deja de picar deja de no sigue picando igual ya de hecho yo trabajo con la hierba seca y al manipularla para echarla los líquidos que yo necesito para los medicamentos yo misma me ortigo pero le doy las gracias que de alguna manera me está ayudando con las manitos que es mi máximo trabajo ya no deja de picar hay formas de sacarla te enseñan maña así para sacarla sin orticarte pero ella pica siempre ahora cuando tú la pones en caliente ella muere claro ahí entonces ya no pica más ahí ya no pica más cosmética natural esto también es muy bueno mira yo tengo que contarle que tengo el privilegio de tener una aprobación de la sociedad chilena de fitoterapia ya ella está compuesta por médicos por químicos de la universidad de Chile que probaron mi crema de calafate ¿para qué? para las arrugas crema de calafate crema de calafate que genial el calafate es un poderoso antioxidante eso significa que impide que las células que están envejeciendo revienten y mueran ella mantiene el calafate mantiene las células juntitas ya y así yo esté fumando o esté tomando alcohol o todos los elementos que degeneran las células y las matan ella lo impide el calafate entonces ¿qué hice? extraje el principio activo del calafate y lo utilizo en hacer las cremas entonces las señoras de toda edad pueden aplicarse la crema de calafate para estar jóvenes y bellas me parece mira pero esa es la única no, tú tienes más no, tengo tengo una línea completa hay cosas que yo preparo y hay cosas que envaso por ejemplo yo tengo contacto con proveedores a lo largo de todo Chile que son productores hay personas en la cordillera que hacen el aceite de rosa mosquieto es muy bueno hay personas en en el norte que trabajan con el aceite de oliva uno cuando trabaja como pyme normalmente los viajes no se vuelven placer se vuelve trabajo y empiezas a conocer gente en el camino que tiene algunos elementos que te sirven entonces mis hierbas fueron las que yo recolecto salimos con la familia diciembre, enero y febrero con sanduichito con fruta con jugo y nos vamos a recolectar mi hijo, mi marido hoy participan activamente en la recolección y salimos a recolectar distintos productos que salen de acá de la zona y los que no hay una agrupación en Chillán de mujeres recolectoras a las cuales yo les compro y ellas certifican sus hierbas entonces sé que la calidad que yo tengo y con la cual trabajo es la mejor mira, la flora es diversa en el país obviamente por las condiciones climáticas lo que tú puedes encontrar acá nos vas a encontrar en la Selena o en Arica nos vas a internar en el Valle Azapa porque ahí están los grandes olivares de las aceitunas ¿no es cierto? en fin y acá eso no se va a dar pero ha ido cambiando un poco esto porque hoy día los agricultores pequeños agricultores que tenemos en toda el área rural de Punta Arenas en los sectores altos donde tú ves un montón de invernaderos antes nadie pensaba que acá podemos plantar zapallos qué sé yo pepinos por ejemplo o tomate era como una utopía de los años 60 hoy antes quizás pensar en ello pero hoy día se da porque bueno están los organismos del Estado ligados a la agricultura que propician de que esto se pueda ir generando y les he ido enseñando a los pequeños agricultores y hoy día te sacan la qué sé yo el tomate hidropónico la lechuga no el tomate la lechuga hidropónica y otros elementos que se venden con bastante profusión digo esto porque cuando tú sales a recolectar en los meses de verano estos productos también te los compran en otros lados que no se generan los productos que estamos acá los que yo no tengo acá que no me la da la madre natura acá en Magallanes yo se las pido a las amigas recolectoras y viceversa y viceversa sí de hecho yo estoy mandando mucha hoja de mortilla ya la mortilla no es la chaura la chaura es alta rojita la mortilla crece a ras sí rastrera es rastrera esa hoja que me cuesta mucho sacarla porque es muy pequeñita esa hoja yo se la envío a algunas compañeras que también son cremeras o potingueras como dicen las españolas que también fabrican crema y hacemos intercambio ¿para qué sirve? ¿cuál? la que acabas de nombrar también es regenerador celular ahora yo con ella hago un medicamento para cicatrización ya la utilizo principalmente con eso hablando de cicatrizaciones justo lo tenía antes y no la veo mucho la he buscado es la siete venas acá está lleno y yo bueno si me dicen pero la he buscado en sectores cuando me acuerdo y no encuentro es que pasamos como por un yuyo de las siete venas es una familia es una familia de plantas muy similares que es el llantén el llantén es siete venas y es perdón siete siete venas pelas sí es un plántago claro yo lo he visto como pasto con hojas largas ¿cierto? aquí trae las venitas pero también sé que es cicatrizante por ejemplo mis tíos del campo se cortaban los dedos en vez de ir a buscar un parchicurita se limpiaban cortaban la hoja la lavaban y tal encima de las tremendas heridas y le cicatrizaba completamente decía tío se le va a infectar el dedo por ejemplo no con esto estoy bien precioso cinco días ya tenía todo cicatrizado bueno bueno de hecho en este momento la Universidad de Chile está supervisando una experimentación que se está haciendo con personas quemadas las enfermeras están aplicando un ungüento que está hecho con esta hierba y hay un grupo control que es aquellos que están con las suturas normales y otros que están con este ungüento y están cicatrizando con mucho mayor velocidad y regeneración celular los que están con esta cremita es decir siete venas están haciendo estudios ahora de la eficacia y la eficiencia de las hierbas de hecho el Ministerio de Salud aprobó 103 hierbas que tienen la venia del Estado para consumirse ya en el Ministerio de Salud en la página las señoras en la casa pueden descargar es un listado donde sale para qué sirve y ojo para qué son contraindicadas como les dije yo hay hierbas que nos pueden hacer mal y ahí sale las contraindicaciones de estas 103 hierbas así que las señoras en la casa le piden ayuda al hijo ¿cómo se llama en el portal? en el Ministerio de Salud en el Ministerio de Salud en el Ministerio de Salud y como estamos en los minutos finales Patricia hablemos de el tema de dónde está el local dónde está alternativa si te puede ir a ver allá tú obviamente cada persona que va tiene que sincerarse un poco para ver para que tú puedas ayudarla ¿no? yo no voy a hablar de recetar porque no soy médico pero sí te entiendo pero sí puedes orientarla y bueno están tus productos ahí para poder decirle mire esto le va a ser bien exacto da la explicación que te va adelante la persona me pueden ubicar en Facebook ya por la página web del Facebook alternativa ya ya Patricia Arcila ya por ahí ahí están las fotografías de mis productos están para qué sirven y cuáles son las contraindicaciones ¿cómo lo? ¿ya? y yo en este momento gracias a un proyecto del Cernam estoy arreglando una parte de mi casa como tienda bien me parece así que vamos a estar próximamente en Avenida España esquina Ovejero ya va a haber un lugar físico ahí va a haber un lugar físico donde voy a estar yo permanentemente ahora no las señoras me llaman voy para allá no es que estoy haciendo clases les digo yo todavía no está organizado pero sí va a haber un letrero afuera yo les voy a contar por el mismo Face que ya estamos instalados que nos pueden ir a ver antes de que nos vayamos que sé que así como para decir algún datito para la memoria y los niños por ejemplo para que estudien yo los alimentaría mejor con nueces y pasas antes de darle algún medicamento nueces y pasas nueces y pasas para los adultos el ginkgo biloba la planta o las cápsulas de ginkgo biloba y ojo que las plantas vencen por lo tanto no compren nunca una planta que no tenga afuera rotulado su fecha de vencimiento ¿cuánto tiempo dura una planta? dos años reventando dos años dos años así que los guardados de la abuelita en la casa hace como cinco años eso ya es puro pasto seco ya no sirve ya así que que tenga que tenga rotulación y el responsable de quien lo envasa para saber a quien reclamarle si tengo algún problema ok muy bien ahí estamos página Facebook entonces alter-nativa 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 ya como no gracias ya Patricia por venir muchas gracias por acompañarnos por su invitada gracias doña Scarlett exacto que estén bien muchas gracias Patricia gracias y buenas tardes buenos días buenos días y triunfar y triunfar gracias 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 por ver el video.